¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están muñecas? Bienvenidas al canal y bueno chicas, miren, sí, hoy estoy en el carro, estoy haciendo un video en el carro y bueno, pues este, antes de empezar a platicar y les voy a explicar por qué estoy en el carro recuerden que todas las redes sociales están acá abajo en la cajita de información para que vayan por ahí y me sigan porque yo la verdad que vivo siempre encendida si ustedes ven que un día yo no subo video por aquí, vayan a mis redes sociales que yo siempre estoy por ahí bueno, vamos a platicar ahora, les voy a decir por qué estoy en el carro yo ando en la calle, como ven, ando muy cómoda, está haciendo mucho calor, estoy súper, súper cómoda entonces, pues este, ando haciendo algunas cositas, es la hora del lunch y yo estaba en una oficina, entonces tenía que recogerle unos documentos, estaba haciendo un proceso la persona que me tenía que entregar unos documentos se me fue a lunchar, se fue a comer y yo no me di cuenta pero bueno, la voy a esperar aquí, mientras tanto, decidí hacerle este video porque ustedes me preguntan mucho, cómo yo tomé la decisión de operarme entonces les voy a contar por qué me operé, cómo vinieron mis operaciones, cuál fue mi primera operación este es un tema que me gusta platicarle mucho porque yo sé que muchas de ustedes tienen miedo a veces de operarse o cosas así entonces, déjenme decirles, primeramente yo me hice la abdominoplastía porque yo tuve dos cesáreas dos cesáreas tuve, yo yo no tenía como que mucha piel que me colgaba ni nada pero, como ustedes saben que yo tengo problemas del estómago a mí se me hincha la barriga muy fácil se me hincha, de hecho, ustedes me ven que a veces cuando estoy de vacaciones o estoy hasta un party, cuando mi nariz la barriga está más grande que nunca y es porque se me hincha, quizás si tomo alguna soda o estoy comiendo más comida, o viceversa, comemos cosas que no debo comer entonces, pues hasta ahí estoy más jodida bueno, entonces, cuando yo di a luz de Yari, yo tenía siete meses a los siete meses, mi barriga se ponía como si yo tuviera seis meses de embarazo y de hecho, yo tenía siete meses que ya había dado a luz entonces, imagínense ustedes porque mi barriga como que no era por los lados, sino como que aquí adelante se me pone adelante, como una barriguita bien jodona parece una pancita, se lo juro, pero de embarazo bueno, entonces, esa fue una decisión que me llevó a quererme cortear la barriguita ahora les cuento yo quise cortarme la barriga porque yo tengo entendido que si tú te haces lipo tú puedes engordar como esa grasa que te sacan ahí la piel queda un poco flácida y si te engorda, fácilmente vuelve otra vez a avanzar para atrás entonces, yo por eso me la corté ahora, si ustedes tienen estría, cositas así es bueno porque ahí mismo ya también se va entonces, esa como de liposición como mejores para mujeres por ejemplo, que a veces no han parido o hay tipo de cuerpo también que dan a luz y echan como muy poquita panza y se pueden hacer su chin de lipo, está bien pero yo para mí, recomiendo mejor cortarme mi barriguita aunque haya una cicatriz, un tatuaje o se pone uno bikini, uno que tape en ancho y eso que, porque eso es algo que es para ti eso no pasa nada que es para ti o para tu pareja que no es que cosa que tú lo vas a estar mostrando así por así, total, como quiera, a veces llevamos operaciones que son por salud entonces, si eso es algo que te vas a sentir bien no hay problema, no hay problema no hay que avergonzarse avergonzarse en mi caso, por ejemplo, yo la tape con un tatuaje que ustedes saben que ustedes lo han visto muchísimo en muchos videos de hecho, tengo muchos problemas con muchas ropas porque son un poquito claras y a veces se me nota pero bueno, mejor que se me vea eso y no la cicatriz en fin luego, yo decidí hacerme los senos lo cual, la verdad, honestamente si yo tuviera la experiencia que yo tengo ahora yo no me hubiera hecho los senos y yo quiero que ustedes escuchen bien este tema porque es muy importante porque me voy a desahogar y me voy a expresar un poquito también con ustedes en cuanto a esto miren, los senos yo me los hice y yo no lo tenía tan aguado ni nada yo quería un seno perfecto, parado y todo y lo que hice fue que me jodí me jodí en cuanto le digo porque no estaban tan mal me podía poner blusitas así sin brasieles y no había problema no se me veían tan mal estaban bien y bueno, este los senos siempre me han quedado más grande de lo que yo lo tenía o quizás que van para mi cuerpo pero no me siento tan mal como le digo, está bien no me siento tan mal no, no me siento mal porque gracias a Dios tuve muchos problemas y todo ha quedado bien ahora bien, les cuento hay doctores que son muy francos por ejemplo, como el doctor que me operó a mí que me hizo la abdominoplastía siempre fue franco conmigo entonces tienen a veces que escuchar al doctor y al doctores que saben lo que va contigo lo que te queda mejor y a veces nosotros queremos otra cosa y somos tercas y nos dañamos el cuerpo no tengan miedo de operarse siempre y cuando ustedes estén bien de salud a veces hay doctores que nos dicen no, tú no te puedo operar porque tú sufres de esto tú sufres de aquello y aún así a veces quieren seguir adelante y se operan en el caso mío mi primer doctor que fue que me operó de la abdominoplastía me dijo cómo hacerme los senos cómo me iba a quedar bonito y yo fui terca y no quise hacérmelo así yo supuestamente eso no era lo que quería pero eso era lo que me iba a quedar mejor y yo opté por buscar otro doctor donde fue un desastre doctora en mi vida y bueno mi salud mi bolsillo todo fue un desastre entonces por eso les digo no tengan miedo esas fueron mis decisiones por las que yo les digo que yo tomé mi decisión para hacerme los senos para hacerme mi mi endominoplastía ahora les cuento bien nunca se hagan una operación estética porque hay una persona que le está comiendo los oídos y le está diciendo tú te ves fea tú te ves gorda tú te ves vieja tú te ves así tú te ves así nunca hagan las cosas para complacer al otro hagan las cosas para complacerse a ustedes mismos porque a veces a veces no tenemos el dinero a veces quizá tú no te sientes bien este mentalmente no estás preparada en ese momento no es lo que tú quieres y a veces nos llevamos del bullying porque las personas estamos equivocadas creemos que solamente en las redes sociales hiciste eso a veces tu amigo lo hace inconscientemente pero lo está haciendo a propósito y te dice cosas a veces hay personas que tú adoras muchísimo y te hacen sentir más te hacen comparaciones de que fulanita se ve mejor lo hacen de una manera para que tú te sientas mal y te hacen llevar psicológicamente al extremo de tú hacer cosas que quizás no están en mente en ese momento entonces cuando ustedes decidan operarse háganlo porque ustedes quieren hacer un cambio en su vida porque quieren sentirse bien porque quieren verse así pero como les digo háganlo bien como yo siempre digo siempre investiguen bien los doctores y todo lo que tienen que hacer les digo porque si yo nunca les he contado nunca yo cuando me hice los senos me lo hice los senos más porque cuando eso yo no usaba ni facebook ni instagram ni nada yo no conocía las redes sociales y yo tenía una amiguita una amiguita que le gustaba mucho hacer comparaciones porque de verdad no les voy a mentir me veía muy bien estaba muy bien con mis senos así honestamente de hecho yo voy a tratar de subir una foto en la historia de instagram para que ustedes vean mis senos antes lo voy a poner antes de operarme para que ustedes vean se vean muy bien entonces yo pienso que psicológicamente esa persona me llevó a eso sin darme cuenta cosas que ya yo tengo mucha experiencia yo no me dejo llevar absolutamente miren se lo juro o sea que si un dulce alguien me quiere hacer comer obligado yo no me lo como o sea le estoy hablando así de lo más pequeño nada o sea yo hago las cosas lo que me dé mi maldita gana cuando yo quiera y cuando mi cuerpo me lo pida mi mente me lo pida y no me nunca dejarme llevar de nada o sea si me veo mal o bien o lo que sea como les he dicho por ejemplo últimamente yo me quiero incluso usar ropa que si me gusta esta blusa esta me la han visto mucha ustedes me han visto mucha esta blusita si me gusta ponérmela de 10 mil veces quiero repetir la ropa quiero repetir todo y sentirme bien entonces ustedes mismos también hagan lo mismo si ustedes quieren operarse háganlo porque ustedes se sientan bien no porque fulanita le diga o porque porque mi amiguita se la hizo y se ve bien y tú quieres competir no hagan competencia con nadie hagan competencia con ustedes mismos entonces pues este yo quería aclararle todo eso la verdad que si siempre piensen bien como van a hacer las cosas ya ustedes saben porque yo lo hice la verdad yo lo hice también de uno de los senos me dejé llevar un poquito la verdad no les miento pero hace años de eso y tenía menos experiencia pero tampoco no me arrepiento porque yo nunca me he arrepintido de lo que hago pero también cuando si me hice la abdominoplastia fue decisión mía propia no me sentía me deprimía mucho no les voy a mentir entonces lo hice me sentí muy bien cambió mi vida completamente soy otra persona completamente mentalmente porque me siempre me he sentido bien ahora con mi cuerpo aunque me aumente pero me siento más segura para operarme mi ropa así que sean felices y háganse sus cositas que ustedes quieran hacerse y no necesitan que nunca necesiten la aprobación de nadie hagan las cosas porque a usted le sale del corazón así que las voy a dejar y nos vemos en otros videos chicas estoy preparándoles más videos ya para subírselo toda esta semana se lo estoy preparando para darle así como que como les puedo decir como no sé cómo decirle pero le voy a dar muchos videos lo voy a tirar muchos videos así de una así rápido así que se los estoy preparando todo así que ya ustedes le mando muchos besitos y muchos abrazos chicas 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 Gracias.